práctica que en la filosofía occidental. Otra característica distintiva de la filosofía oriental es de su enfoque en la armonía y el equilibrio. En el taoísmo, por ejemplo, se enfatiza en la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y de encontrar un equilibrio entre los opuestos complementarios, como el yin y el yang. En el budismo, la interdependencia se enfatiza como una forma de comprender la naturaleza, interconectada de todas las cosas. La filosofía oriental también se caracteriza por su enfoque en la moralidad y en la ética. El confucianismo, por ejemplo, se centra en la importancia de la responsabilidad social y la moralidad personal. Las enseñanzas de éste se basan en la idea de que una sociedad armoniosa y próspera se basa en la ética personal y la responsabilidad social. Además de...